Hola a todos, buenas tardes, el día de hoy toca hacerle puntas a los chicos del rute, con los trabajos pasados se desgastaron, entonces es necesario sustituirlas por puntas nuevas, las cuales se hacen utilizando esta barra de reciclaje, se compró en un fierro viejo y este material es con el que vamos a hacer las puntas. El largo de la barra que van a ocupar las puntas es más o menos, ya con todo y el corte 45 que le vamos a hacer son de 37 centímetros, más o menos, así va a ser, se corta así sesgadito, para que pueda entrar en la tierra. Ya. Se corta, son 37 centímetros, desde acá hasta la punta, a lo largo de la barra. Ahora a la barra le vamos a soldar esta funda, que este triángulo es para que entre aquí, y mediante un pin roll, un pasador, se sostenga aquí la barra. Ahorita vamos a terminar de soldarla para que se vea. Esto no te puedo grabar. Ahí quedo soldado. Y este es de repuesto. Ya hemos soldado las, las siete que lleva, que llevan los siete picos del router. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es revestirla. Para revestir las puntas, para prolongar el desgaste de la fricción que existe con las tierras, que vamos, con la tierra, vamos a utilizar este electrodo que se llama Durmatic H10 de Infra. Es de revestimiento duro, de carbonatos de cromo, algo así. Y pues en teoría son para, para ayudar a evitar el desgaste por fricción. Es de 5.32 agos. Estas son las puntas ya listas, con un poco de revestimiento. Ahí medio feo quedo, pero, vamos a ver si les sirve. Vamos a proceder a ponerlas. Esta punta, mide alrededor de 37 centímetros la barra. Y se le pone esto que se llama Pin Roll. Es un pasador que sostiene la punta para que no se caiga. Ahí está, nada más la sostiene. Al momento de entrar a la tierra, se ajusta con la misma tierra y se acomoda. Y de otra manera tiene ese juego para que no se quiebre el pasador. Pero, no se sale ya con eso. Entonces hay que ponerlas 7. Listo señores, ya quedaron las puntas. Revestidas ahí a grosso modo, pero... Vamos a ver cuánto duran ahora. Con ese revestimiento y con ese largo que le dejamos.